Así es, Andri, ahora otro tema que marcó la jornada fueron los allanamientos que realiza la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público y también la CICIG. Este jueves las autoridades han realizado este operativo desde primeras horas de la mañana. Y esto se da, Andri, debido a un nuevo caso de corrupción, han capturado a más de 18 personas señaladas. Y esto porque han participado en un negocio familiar en donde nuevamente se ve vinculado el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano. Es correcto, Alejandra. Y comentando un poco lo que tú decías, comentando ahí 18 personas señaladas de participar en este negocio que aparentaba ser un negocio familiar. Y no solamente ahora la apariencia, sino que ya en investigaciones profundas de la CICIG y en investigaciones del Ministerio Público, también se da cuenta uno que el negocio realmente era un negocio familiar, en donde se involucraba no solamente a su familia cercana, diríamos hijos, esposa, sino también se involucraba a muchas más personas, pero de su consanguinidad, podríamos decirlo así. Y esto es lo que ha informado el fiscal Juan Francisco Sandoval, que tenían 25 órdenes de captura y los detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales en horas, por supuesto, de la mañana. Y la CICIG ofreció la conferencia de prensa a eso del mediodía. Así es, Andri. Bueno, también es importante mencionar que se ejecutaron allanamientos por el mismo tema de corrupción en la municipalidad de Santa María y Huatán, esto en Santa Rosa. Y derivado de este operativo, en dicho departamento se reportó la captura del excajero de la referida comuna. Andri, también es importante y en las redes sociales se viralizó, entre los capturados figura un personaje, es un cantante guatemalteco, lo tenemos en pantalla, es esta persona, precisamente él es un cantante, recién ha lanzado videos musicales, tú los puedes ver en las redes sociales y ahora está involucrado en un tema de corrupción. Alejandra, lo que pasa es que... Andri, porque mancha la imagen del país y de los artistas, por supuesto. Por supuesto, Alejandra, y es fácil yo creo caer en algún caso de corrupción si uno no está con los ojos bien abiertos, los oídos abiertos, como decía mi mamá, bien atento, las antenitas de vinil siempre detectando cualquier situación anómala, porque es fácil caer en un hecho de corrupción. Si uno no tiene cuidado y uno puede dejarse llevar por la corriente que todos siguen en la comuna y como todos lo hacen, pues lo voy a hacer yo, y eso no debe ser así. De esa cuenta es que personas como este artista están siendo hoy involucradas en un caso que probablemente, yo diría, algunos de los involucrados ni siquiera idea tienen de a lo que se estaban metiendo cuando participaban en los actos de corrupción. De hecho, hace un momento antes de entrar a la emisión, Andri, yo platicaba con una amiga, está participando en un simposio que se está llevando a cabo justo en este momento en Guatemala, en donde está la participación de personas internacionales, y muchos países presentan avances tecnológicos, avances en materia de cambio climático, avances en muchas cosas, y ¿sabes qué presenta Guatemala? Guatemala presenta corrupción, corrupción, corrupción. Retroceso total. Claro, Guatemala no puede continuar con este retroceso que ya nos ha marcado, no solo nacional, sino también, obviamente, Andri, internacional. Por supuesto, Alejandra, y este es un llamado, lo que ha pasado hoy en Chinautla, es un llamado a la conciencia de todas las personas que trabajan en las municipalidades, principiando por los señores alcaldes de todo el país que están viendo ahora TN23. Es un llamado a que no realicen actos de corrupción, no hagas cosas buenas o cosas malas que parezcan buenas, etc. No puedes prestarte a corromper a aquella municipalidad, a aquellas personas que confiaron en ti para llevarte a tomar la vara edilicia de la municipalidad y ahora corromperte haciendo algo en contra incluso de los valores éticos y morales, no solo tuyos, de tu familia, sino también del pueblo que te ha elegido. Porque recordemos que un alcalde, a diferencia de los diputados, los diputados sí, es cierto, representan al pueblo, pero se vienen a trabajar aquí, a Guatemala, al Congreso de la República, y en el pueblo casi no están. Pero recordemos que el alcalde es la figura principal de cualquier comuna y de cualquier comunidad. Entonces, en este caso, yo creo que es un llamado a la conciencia de lo que está haciendo SICIC y Ministerio Público, y estas investigaciones van a seguir llevándose a cabo en cualquier comuna capitalina que presente malversación de fondos y anomalías, porque al final de cuentas los fondos son del pueblo y no pueden ir a parar a los bolsillos de unas cuantas familias. Claro, Andri, sin duda tú me has quitado unas palabras de la boca que tenía presentes, y es justo ese tema que tenemos que tomar conciencia y como ejemplo las situaciones que se están dando en el tema de corrupción en nuestro país, y si no caer en el mismo juego, en algunas veces hay bastante dinero de por medio en estos casos, por no decir que en la mayoría, porque en otros es un tema de poder completamente, pero también se da por tema de dinero, y es muy importante tomar en cuenta todo lo que está pasando, todas las acciones que se están realizando para evitar la corrupción en Guatemala. Andri, este es un tema bien importante, tú lo decías, tomar conciencia que la población guatemalteca, los funcionarios públicos y todas las personas que se encuentran en las instituciones, tomen conciencia de esta situación, porque realmente es preocupante que la corrupción continúe comiéndose a nuestro país y no nos permita desarrollarnos como deberíamos, Andri, a causa de estas situaciones que se registran en Guatemala. Lamentablemente...